Vic Mackey sabe cómo tratar con las bandas. ¡No! ¡No! ¡Te dejo usar el espacio del que yo soy dueño! Un equipo que utiliza bien la violencia. ¡Puera ese inquieto! ¡Fuera! ¡Avísame si las esposas están muy apretadas! El robo. ¡Yo no estoy a la venta! Y la extorsión. Si molesta a mi gente, perderé la paciencia. Un departamento de policía que se encarga de las calles. No lo olviden. El equipo es primero. Nosotros nos cuidamos, ¿eh? The Huge. Gran estreno. Miércoles 14 de junio a las 9 de la noche. En color visión. Siempre lo mejor.